Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar con un nuevo tema, ¿vale? Seguimos con los seres vivos y esta vez vamos a ver la variedad que presentan los seres vivos, que podemos clasificarlos, ¿vale? Como veis, tenemos una división con cinco tipos de seres vivos y vamos a estudiar hoy dos de ellos. El vegetal, es decir, las plantas, y el animal, los animales que todos conocemos, ¿vale? Si queréis empezamos por el vegetal. Venga, pues, el reino vegetal, ¿vale? Es importante saber que todas las plantas, todos los seres vivos del reino vegetal, fabrican su propia comida mediante la fotosíntesis, ¿vale? La fotosíntesis es un proceso, como sabéis, que consiste en cómo las plantas crean su propia comida. En este caso veis que las plantas necesitan de la luz solar, del dióxido de carbono y del agua que toman por la raíz, ¿vale? Y de los minerales también que absorben de debajo de la tierra para crear su propia comida. Y en ese proceso expulsan algo que es muy valioso para nosotros, que es el oxígeno, ¿vale? Nosotros respiramos aire y el aire contiene gran cantidad de oxígeno. Entonces es muy importante para nosotros cuidar nuestras plantas y que haya muchas, muchas plantas para que renueve nuestro aire, ¿vale? Por eso decimos que es tan importante el Amazonas, el pulmón del planeta y todo esto, ¿vale? Bueno, otra cosa es que todas las plantas, todas son seres vivos pluricelulares, ¿sabéis? Hemos dicho que había unicelulares, hechos por una sola célula, y pluricelulares. En este caso todos los miembros del reino vegetal son pluricelulares, todos, ¿vale? Perfecto. Y ahora dicen que no se pueden mover, esto es una cosa que sabemos. Sus raíces están ancladas en la tierra, ¿vale? Las raíces se clavan en la tierra, entonces no se pueden mover del sitio. Hay plantas como el girasol o como algunas plantas carnívoras que sí que tienen movimientos, movimientos muy leves que giran, se cierran, ¿vale? Siempre adaptándose al medio, ¿vale? Cumpliendo su función de relación. Y luego, otro punto muy importante, que dice, las plantas se dividen entre plantas con flores y sin flores. Y aquí, las plantas con flores se llaman plantas, un momento, las plantas angiospermas, ¿vale? Puedes decir palabra breja, pues sí, tendremos que aprendernosla, ¿vale? Plantas angiospermas son las plantas que tienen flores. Aquí os pongo dos ejemplos, como rosebush, que es un rosal en español, os lo pongo para que también lo sepáis en inglés. Y luego aquí, cherry tree, que como sabéis es el cerezo, el árbol donde crecen las cerezas. ¿Veis qué flores más bonitas tienen los cerezos, ¿vale? Y luego las plantas que no tienen flores, que son las gimnospermas, angiospermas con flores, gimnospermas sin flores. Perfecto. Entonces las gimnospermas podemos encontrar, por ejemplo, ferns, que son helechos, o el pine tree, que son los pinos, los pinos que podemos encontrar muchos en el pueblo, pues no, nunca tienen flores, ¿vale? Perfecto. Eso es todo lo que tenemos que saber del reino vegetal. Muy sencillo, ¿verdad? Yo creo que sí. Y ahora vamos a ver el otro reino que vamos a ver hoy, que es el reino animal. Vamos a ver qué podemos, qué nos cuenta esto. Dice, todos los miembros del reino animal son seres vivos pluricelulares. Os lo podéis imaginar, ¿no? Todos tienen más de una célula, ¿vale? Están compuestos por células que se unen, como ya hemos visto, formando tejidos, formando órganos, entre ellos se unen y forman sistemas, todo lo que vimos en el tema anterior se aplica aquí. El reino animal, todos los miembros del reino animal están formados por más de una célula, son seres pluricelulares, ¿vale? Y luego se dice que se alimentan de otros seres vivos, ¿vale? Siempre, todos se alimentan de otros seres vivos. Según lo que comen, pueden ser herbívoros, como vemos aquí, vemos aquí algunos ejemplos del canguro, kangaroo en inglés, ¿vale? El rabbit, que es un conejo, y de giraffe, una jirafa, ¿vale? Son seres vivos que solo se alimentan de plantas, ¿vale? Luego tenemos carnívoros, que son seres vivos que solo se alimentan de carne, ¿vale? De otros animales, que son the meerkat, que es el suricata, que lo conoceréis porque es famoso de algunas películas de Disney y eso. Y luego seal, que es una foca, mira qué graciosa. Y jaína, una jaína es una hiena, ¿vale? Todos estos son animales carnívoros, comen carne, ¿vale? Perfecto. Y luego tenemos los herbívoros, que comen hierba, o que comen, perdón, plantas. Los carnívoros, que comen carne. Y los omnívoros, que comen un poquito de todo. Nosotros somos, por definición, omnívoros, ¿vale? Normalmente. Luego ya la elección de cada uno es diferente. Tenemos el tejón, que lo veis aquí, badger, the spider, la araña, que sabéis, mucha gente cree que son carnívoras, que solo comen insectos, pero no es así. Hay muchas, muchas especies de araña que son omnívoras, ¿vale? Y el cerdito, ¿vale? Un cerdo que come de todo. Todo lo que le eche se lo va a comer, ¿vale? Esas serían las diferentes tipos de animales, según lo que comen, ¿vale? Y luego dice aquí también, hay animales vertebrados e invertebrados. Los vertebrados y los invertebrados, lo hemos visto ya muchas veces, los vimos en tercero, en cuarto... Mirad, en los grupos de animales vertebrados, tenemos cinco diferentes clases. Entonces, mamíferos, como el oso, the bear, aves, como toucan, ¿ok? The toucan, los peces, aquí tenemos una trucha, ¿vale? Se dice trout en inglés. Los anfibios, que se llaman anfibios porque pueden vivir en el agua y fuera del agua, ¿vale? Amfibio significa doble vida, una vida con dos vertientes, ¿vale? En el agua y sin el agua. Salamander, que es una salamandra, y los reptiles, ¿vale? Reptiles, like a python, ¿ok? Una pitón, una serpiente, es un reptil, ¿vale? Entonces, cinco tipos de vertebrados, mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Y, si volvemos aquí, uy, un momento, si volvemos aquí, tenemos también los grupos de animales invertebrados, ¿vale? Los grupos de animales invertebrados son algunos más, ¿vale? Pero los que conocemos, los que hemos visto en otros cursos son estos. Los artrópodos, que tienen muchas subclases, pero, por ejemplo, el cangrejo es un artrópodo, a crab. Los moluscos, como por ejemplo, entre muchos otros, el caracol, snail. Los gusanos, the earthworm here, un gusano de tierra, ¿lo veis? Luego los equinodermos, aquí tenemos una estrella de mar, starfish. Y los poríferos y celenterios. Hay muchas clases de invertebrados, pero estas son las principales que tenemos que saber, ¿vale? Muy sencillo, nada más, ¿vale? Simplemente esto es lo que tendremos que sabernos de este tema, ¿vale? Y eso es todo, todo el reino animal. Hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? El próximo día veremos los tres reinos que nos faltan. Y, bueno, seguro que esto se nos da bien porque es algo divertido y algo bastante chulo. Así que, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Hasta luego, chao.